Profe, con la avenida suya, quiero concentrarme en Candelo, porque me devolvió al año 1989, porque el Palomo Zurriaga le marcó a Danubio un gol similar, que terminó ese año Atlético Nacional siendo campeón de Copa Libertadores. Puede ser esto una premonición para lograr el título, obviamente en un torneo totalmente diferente, pero puede ser esto una premonición, ¿cómo lo ve usted para salir campeón y volver a una Copa Libertadores? Bueno, el arriero siempre lo ha manifestado, este grupo tiene algo diferente, algo importante, que toda la hinchada, toda la gente se ha contagiado, se ha identificado con el equipo y después de cuatro años y algo, ha sido muy difícil no estar en final, no ganar títulos, pero creo que ha sido un tiempo importante para consolidar un grupo como el que tenemos ahora y yo creo que es un punto de partida para empezar nuevamente a ganar y a volver a poner la institución en donde siempre ha tenido que estar, en lo más alto, ganando ligas, ganando libertadores, porque la mentalidad es seguir de largo.